La Cueva de la Voz Silenciosa Cada día escucharás en este momento los cuentos de las mil y una noches. Relájate y disfruta de la belleza de estos relatos. De las mil y una noches, quedamos en que los tres Saaluk comenzaron a relatar sus historias. El primer Saaluk Dijo, señora, he aquí la causa de que lleve pelado el mentón y de que haya perdido un ojo. Mi padre era rey y tenía un hermano que a su vez era rey de otra ciudad. Se está de acuerdo en que mi madre me dio a luz el mismo día en que nació mi primo. Transcurrieron años, años y días y crecimos. Yo visitaba de cuando en cuando a mi tío y permanecía con él muchos meses. Cierta vez en que le fui a visitar, mi primo me honró en grado sumo. Sacrificó varios carneros y me sirvió vino en abundancia. Nos sentamos a beber y cuando el vino se hubo enseñoreado de nosotros me dijo Primo, tengo algo muy importante que pedirte. Quiero que no me contraríes en lo que quiero hacer. De buen grado. Se aseguró de mí con los mayores juramentos y enseguida se ausentó por un momento. Regresó seguido de una mujer preciosa y educada que llevaba un traje que debía costar un verdadero capital. Se acercó a mí seguida por la mujer y dijo Coge a esta mujer y ve delante de mí a tal cementerio. Me lo describió y cuando estuve bien enterado añadió Métete con ella entre las tumbas y espérame allí. Me fue imposible contradecirle y tampoco rechazar su petición debido a los juramentos que había prestado. Cogí a la mujer y en su compañía me interné entre las tumbas. Hacía poco que nos habíamos sentado cuando llegó mi primo llevando un tazón con agua, una bolsa llena de yeso y un pico. Cogió este, se acercó a un sepulcro que estaba en medio de una fosa y echó las piedras a un lado. Después empezó a cavar en la tierra hasta que dejó al descubierto una losa del tamaño de una pequeña puerta y debajo de esta una escalera de cuerda. Se volvió y dirigiéndose por señas a la mujer le dijo La mujer bajó por la escalera y el hijo de mi tío me miró y me refirió Primo, termina de hacer la buena obra. Cuando haya bajado a ese lugar coloca la losa y tápiala de la misma manera que estaba. Esto es todo el favor. En el saco tienes el yeso y en este recipiente está el agua. Mézclala con el yeso. Enyesa la tumba alrededor de las piedras para que quede como estaba antes, para que nadie se fije en ella y no pueda decir Esta se ha abierto de nuevo. El interior es viejo, puesto que he trabajado en su construcción durante un año entero. Y solo lo conoce Dios. Esto es lo que tenía que pedirte. No te aflijas por mí. Descendió por la escalera y cuando se hubo perdido de mi vista me incorporé. Coloqué la losa e hice todo lo que me había mandado hasta dejar la tumba como antes. Regresé al palacio de mi tío. Este estaba de caza. Dormí bien y al despertar y recordar la noche pasada y lo que me había ocurrido con mi primo me arrepentí de lo hecho, cuando ya de nada me servía. Me dirigí al cementerio, busqué la tumba pero no la reconocí y a pesar de que estuve buscando hasta la caída de la noche no encontré señal alguna que me sirviese de guía. Volví a palacio y no pude ni comer ni beber, puesto que mi pensamiento estaba fijo en mi primo, ya que nada sabía de lo que le ocurría. Me afligí muchísimo y pasé una noche intranquilo. Al amanecer regresé de nuevo al cementerio sin poder olvidar lo que había hecho mi primo y arrepintiéndome de haberle hecho caso. Busqué de nuevo por todas las tumbas pero sin poder encontrar la que me interesaba. Durante siete días no interrumpí mi búsqueda pero no encontré ningún indicio. Mi remordimiento iba en aumento hasta el punto de que casi me volví loco y no encontré más recurso que el de ponerme en viaje y regresar al lado de mi padre. Cuando llegué a la ciudad de este un grupo de hombres que se adelantó desde las puertas de la ciudad me ató, lo cual me extrañó en gran manera, puesto que era el hijo del rey y ellos eran los servidores de mi padre y mis esclavos. Ante ellos me entró un temor creciente y me dije, ¿qué le habrá ocurrido a mi padre? Empecé a preguntar a quienes me habían atado la causa por la que lo habían hecho, pero no recibí contestación. Al cabo de un rato me dijo uno de ellos que había sido mi criado, el destino ha abandonado a tu padre, el ejército lo ha traicionado y el visir lo ha matado. Nosotros vigilábamos tu llegada. Me llevaban a la fuerza y yo estaba fuera de mí por lo que había oído en referencia a mi padre. Me condujeron delante del visir que había matado a mi padre. Entre nosotros dos había una antigua enemistad, pues yo había sido aficionado al tiro con ballesta y cierto día, en que estaba en la azotea del palacio, se posó un pájaro en la de la casa del visir, que también se encontraba en ella. Quise hacer blanco en el pájaro con la ballesta, pero fallé. Di en el ojo del visir y se lo hundí, pues así lo tenía dispuesto el destino. No, como dijo el poeta, deja que el destino haga lo que quiera y acepta lo que haga el destino. Ni te alegres ni te entristezcas por nada, pues nada es eterno. O como dijo otro, hemos andado los pasos que nos estaban prescritos, pues a quien se le ha prescrito que ande, anda. A quien le está prescrito morir en un lugar, no morirá en ningún sitio como no sea en ese. El sabaluc siguió refiriendo. Cuando hube vaciado el ojo del visir, este no pudo reclamar, pues mi padre era el rey de la ciudad. Esta era la causa de nuestra enemistad. Al estar delante de él, atado, mandó que me cortasen el cuello. Le dije, ¿me haces matar sin que sea culpable? ¿Qué mayor culpa que esta? dijo señalando el ojo perdido. Respondí, lo hice sin querer. Tú lo hiciste sin querer, pero yo lo haré de propósito. Acercadle. Me pusieron al alcance de su mano y metió uno de sus dedos en mi ojo izquierdo y lo vació. Desde entonces, como podéis ver, soy tuerto. Me ató aún más. Me metió en una caja y dijo al verdugo, te entrego a este. Desembaina tu espada, cógelo, llévalo fuera de la ciudad, mátalo y abandónalo a las fieras para que lo coman. El verdugo me cogió, me condujo fuera de la ciudad y allí me sacó de la caja. Yo tenía las manos atadas y los pies encadenados y él quiso vendarme el ojo antes de matarme. Me eché a llorar y recité estos versos. Te coloqué como fuerte coraza para que me protegieses de las flechas de mis enemigos y ahora eres su punta. Esperaba que en cualquier desgracia que sufriese mi diesta, tú serías mi siniestra. Deja a un lado lo que de mí dicen los que censuran. Deja que sea el enemigo quien me arroje sus flechas. Si no me defiendes del ataque del enemigo, permanece neutral, ni en favor ni en contra. Añadí aún estos versos. ¿Cuántos amigos hay que se toman por escudo y escudos son, pero del enemigo? ¿Crees que van a ser flechas certeras si solo hacen blanco en tu corazón? Se justifican diciendo, nuestros corazones son puros. Dicen verdad, están puros, de todo afecto por mí. Añaden, haremos todo lo que podamos. Dicen verdad, lo harán para perderme. Cuando el verdugo hubo oído mis versos, era el mismo que había servido a mi padre y al cual yo había favorecido, dijo, Señor mío, ¿qué haré? Yo soy un esclavo que recibe órdenes. Entonces, huye con tu vida y no vuelvas a esta tierra, pues entonces nos matarían a ti y a mí, pues ocurriría lo que dice el poeta. Si temes una opresión, huye con tu vida. Deja que la casa solloce por quien la construyó. Puedes encontrar una tierra que valga tanto como otra, pero jamás encontrarás una vida que equivalga a otra. Me maravillo de quien vive en un país en el que se leveja cuando la tierra de Dios es tan amplia. Aquel que está predestinado a morir en un lugar no morirá en otro distinto. El cuello del león no engorda hasta que ellos, por sí mismos, se proveen de lo que necesitan. Cuando hubo dicho esto, besé sus manos y no de crédito a que estaba a salvo hasta que me hubiera dejado. El haberme salvado me hacía menospreciar la pérdida del ojo. Viajé hasta llegar a la ciudad de mi tío. Me presenté a él y le referí lo que había ocurrido a mi padre y lo que a mí me había sucedido y me había hecho perder el ojo. Lloró mucho y dijo, con ambas desgracias el destino aumenta mi preocupación y mi pena. Tu primo ha desaparecido hace algunos días y no sé qué se ha hecho de él ni nadie ha sabido darme noticias suyas. Se echó a llorar de tal modo que se desmayó. Cuando volvió en sí dijo, hijo mío, estaba muy triste por la desaparición de tu primo y tú acabas de aumentar mi preocupación y mi pena al referirme lo ocurrido a ti y a tu padre. Pero, hijo, es preferible la pérdida del ojo a la de la vida. Después de esto no me fue posible callar lo que sabía de mi primo, que era su propósito, su propio hijo. Le referí todo lo que me había ocurrido con él y mi tío se iba alegando a medida que iba oyendo hablar de su hijo. Me dijo, muéstrame la tumba. Por Dios, tío, no sé dónde está, puesto que he vuelto después repetidas veces para buscarla y no he sabido dar con ella. Mi tío y yo nos dirigimos al cementerio mirando a derecha e izquierda hasta que la encontré. Ambos nos alegramos y entramos en el mausoleo. Quitamos la piedra, levantamos la losa y bajamos 50 veldaños. Al llegar al fin nos envolvió tal cantidad de humo que nos cegó. Mi tío pronunció las palabras que quitan todo temor a quien las dice. No hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande. Continuamos andando hasta llegar a una gran sala llena de harina, grano, comestibles y muchas otras cosas. En medio de la misma vimos una cortina tendida sobre un lecho. Mi tío miró y vio a su hijo abrazado a la mujer con quien había bajado. Ambos se habían transformado en negro carbón, como si los hubiesen metido en un horno. Cuando mi tío vio todo, escupió en la cara de su hijo y exclamó. Te está bien, Bill. Este es el castigo de este mundo, pero aún no has de sufrir el del otro, que será mayor y más duradero. Sarazá se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche, Doce refirió. Me he enterado, rey feliz, de que el Salud siguió refiriendo. Después le golpeó con la sandalia, a pesar de que yacía como el negro carbón. Quedé impresionado de que le pegase y entristecido al ver a mi primo y a la joven convertidos en negro carbón. Dije, por Dios tío, consuélale, consuélate del pesar de tu corazón. Estoy preocupado por lo que ha ocurrido a tu hijo. ¿Cómo él y la joven pueden haberse convertido en negro carbón? ¿No te basta verle en este estado que aún has de golpearle con la sandalia? Sobrino, este mi hijo desde su infancia sintió amor por su hermana, a pesar de que yo le apartaba de su compañía, aunque me decía, ambos son aún niños. Pero cuando crecieron, cometieron torpezas. Me enteré y no quise dar crédito, pero por lo que pudiera ser, reprendí fuertemente a mi hijo y le dije, que, abstente de hacer cosas tan deshonestas, nadie las ha hecho antes que tú y nadie las hará después que tú. Quedaríamos cubiertos hasta la muerte por la ignominia y el desprecio de todos los reyes, pues los correos difundirían nuestro deshonor. A ti te incumbe, le dije, saber dominar la pasión, pues yo me irritaría y te mataría. Lo aparté por completo de su lado y a ella la separé de él. Pero la corrompida le amaba mucho y Satanás se apoderó de ella. Al ver que los separaba, él construyó a escondidas este lugar subterráneo y transportó a él los alimentos que ves. Aprovechó mi ausencia cuando salí de caza para encerrarse en este lugar. La justicia de Dios, loado y ensazado sea, se ha vengado de ambos y los ha quemado en este mundo. En el otro les dará un castigo mayor y más duradero. Nos echamos a llorar y mi tío añadió, tú eres mi hijo, él no lo era. Medité un momento en el mundo y en sus acontecimientos, en todo lo que había ocurrido desde el asesinato de mi padre por el visir, cómo éste se había puesto en lugar de aquel y me había vaciado el ojo. Medité en los hechos extraordinarios que había vivido mi primo y volví a llorar. Subimos, colocamos de nuevo la losa y las piedras y dejamos la tumba como estaba antes, tras lo cual regresamos a nuestro domicilio. Apenas acabábamos de sentarnos cuando oímos el repicar de los tambores, el tañido de las trompetas y la algarabía de los guerreros. El mundo se llenó de estrépito y quedó cubierto por el polvo que levantaban los cascos de los caballos. Estábamos perplejos pues no sabíamos de qué se trataba. El rey preguntó por lo que pasaba y se le contestó, el visir de tu hermano ha asesinado a éste, ha reunido soldados y mercenarios y ha venido por sorpresa con su ejército contra la ciudad. Los habitantes, sin poder hacerle frente, se le han sometido. Me dijo, como caiga en sus manos me mata. Mi tristeza aumentó y recordé los acontecimientos que habían vivido mi padre y mi madre y no sabiendo qué hacer, pues si me dejaba ver sería reconocido por los habitantes de la ciudad y por los soldados de mi padre que se apresurarían a matarme, no encontré cosa mejor para salvarme que afeitarme la barba. Así lo hice. Cambié de vestido, salí de la ciudad y me vine a esta ciudad sin contratiempo. Tal vez en ella encuentre quien me conduzca a presencia del emir de los creyentes, califa del señor de los mundos para poderle contar mi historia y todo lo que me ha ocurrido. He llegado esta noche y estaba perplejo sin saber a dónde ir cuando tropecé con este aalú. Le saludé y le dije, soy extranjero. También yo, me respondió. Mientras decíamos esto, se acercó nuestro tercer compañero y nos dijo, soy forastero. Nosotros también, le contestamos. Anduvimos hasta que las tinieblas nos envolvieron y el destino nos condujo hasta vosotras. Esta es la causa de que tenga afeitada la barba y de que me falte un ojo. La joven dijo, pasa la mano por la cabeza y vete. No me iré hasta haber oído el relato de los demás. Todos habían quedado admirados de su historia y el califa dijo a Chafar, no he oído jamás nada parecido a lo que de este aalú. El segundo aalú se adelantó y besó la tierra. Mañana sabremos la historia del segundo aalú. ¿Os apetece? Pues os espero en la cueva de la voz silenciosa. Mañana, más historias. Nos vemos aquí.